Luego del decomiso en el puerto de Valparaíso, tras una alerta internacional del Consejo Regulador del Tequila, arrancó el inicio de la destrucción de 15.240 botellas de tequila falso que pretendían llegar a los consumidores chilenos. En un acto realizado en el Almacén Extraportuario Citrans, el director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, agradeció a las autoridades chilenas por colaborar en este decomiso, luego de que la labor de protección de la primera denominación de origen mexicana es un ejemplo internacional. Ante el embajador de México en Chile, Rubén Beltrán, consideró que lo más importante es la protección a la salud de los consumidores chilenos, por lo que este procedimiento es de vital importancia para la cadena productiva Agave Tequila, de la cual viven alrededor de 70.000 familias en México. Este decomiso se produjo luego de que el CRT enviara una alerta a la Subdirección de Fiscalización de Aduanas de Chile, advirtiendo sobre la importación de tequila que no contaba con la certificación de origen correspondiente. Añadió que de esta forma se coordinó con funcionarios de la Aduana Regional de Valparaíso y se logró la pesquisa del embarque incautando 1.260 cajas que contenían las 15.120 botellas equivalentes a 11.340 litros de alcohol que ostentaba ser tequila. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga Enviada y Julio Grait Corresponsal en Chile, Notimex.